¡Sigue, sigue! ¡Solo! ¡Mario, ¿dónde te me metes en la portería? Ahí, muy bien. Bien, Diego, está bien. Sito para atrás, ahora sí. ¡Hugo! El bote. ¡Hugo! ¡Exacto, bien! Ahí sí, ahí sí, va. ¡Vamos, Iván! ¡Más arriba, la defensa! ¡Venga, Fabio, vamos! ¡Venga, vamos, Fabio! ¡Vamos, campeón! ¡Qué bien! ¡Venga, va! ¡Al otro lado, rápido ya, al espacio! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Bien, Carlos, bien! ¡Bien, Fabio! ¡Venga, Mario! ¡Venga, venga!